En el municipio de La Paz, las autoridades desarticularon la banda delincuencial denominada Rabo de Iguana, cuyos integrantes presuntamente estaban al servicio del Clan del Golfo. En este operativo fueron capturados cinco hombres, una mujer y en el allanamiento decomisaron armas de fuego, una granada de fragmentación, celulares y elementos para el procesamiento de drogas. Durante diez días, 120 uniformados de la Policía Metropolitana tomaron el municipio de La Paz, Cesar, realizando cinco allanamientos que culminaron con la incautación de cuatro motocicletas, cuatro pistolas, tres escopetas, 473 dosis de base de cocaína, seis proveedores, una granada de fragmentación, 222 cartuchos, cinco celulares, la captura de cinco hombres y una mujer, además del decomiso de elementos para el procesamiento de drogas. Las acciones en contra de la delincuencia fueron contundentes con la desarticulación de la banda organizada Rabo de Iguana, cuyos integrantes presuntamente estaban al servicio del Clan del Golfo. La desarticulación de esta estructura representa un golpe significativo a las finanzas del grupo delincuencial que opera en La Paz, Cesar y en otras poblaciones cercanas. Los resultados de cinco diligencias de allanamiento que realizamos en coordinación con el Ejército Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, lo que logró como resultado ocho capturas de personas, 50 kilos de marihuana, 473 dosis de cocaína que fueron sacadas de circulación, siete armas de fuego que estamos viendo aquí en la mesa, tres pistolas, cuatro pistolas, tres escopetas, una granada de fragmentación que ya fue destruida, seis proveedores, cuatro motocicletas recuperadas, 17 armas blancas y 12 equipos de comunicación celular. Y también se logró una captura por falsear en documento y la recuperación de estas dos motos que ustedes están viendo acá. Los sujetos capturados, conocidos como Rabo de Iguana, quedaron bajo custodia de las autoridades tras los allanamientos realizados por órdenes judiciales. Entre los detenidos se encuentran Asdrúbal Enrique Ortiz, Jesús Manuel Rivera, Lucio Cueto, Leonor Isabel Mejía, Germán David Sierra Mieles y Hernando Rafael García. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias por ver el video.